Un video impactante fue compartido donde se muestra cómo cientos de caimanes toman el control de una playa, convirtiéndola en una de las más peligrosas del mundo, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Podemos observar cómo los peligrosos reptiles se encuentran acostados por cada centímetro de la playa aprovechando los rayos del sol para calentarse. El inusual suceso ocurrió en Brasil, dejando a los residentes de la zona atemorizados por la gran cantidad de caimanes que llegaron a la playa. Expertos afirmaron que lo sucedido no es inusual, dado que los humanos han invadido el hábitat de los caimanes y es natural que lleguen a la orilla. El video fue compartido en Twitter convirtiéndose rápidamente en viral, acumulando 10 millones de reproducciones y comentarios de personas sorprendidas por lo sucedido. ¿Qué te pareció esta playa llena de caimanes? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.